Baúl de los recuerdos Son ustedes un desastre Pero si tú fuiste el que descompuso el clima artificial No sé por qué sentían tanto frío Yo estaba calientito, calientito Las muchachas empezaron a estronudar como locas Hasta que se fueron a dormir Ah, pero eso sí, la próxima fiesta va a ser Luna de miel en el polo norte Y todos vamos a estar de esquimales A ver si no se te ocurre arreglar el clima artificial ¿A quién se le ocurrió venir aquí? Baúl, me lo recuerdo Ustedes me dijeron que había muchachas ¿Dónde están? Hay muchas, pero todas acompañadas No te acerdenas No te acerdenas Gracias.